No del último año, sino de los últimos dos años todavía haya quien justifique este tipo de maniobras políticas. Eso es cuando menos preocupante. Yo siempre voy a desconfiar, y lo he dicho en otras oportunidades en este programa, porque estos individuos cuando parece que están dando un salto al vacío es porque en realidad tienen otra jugada que aún no estamos viendo guardada debajo de la manga. Hay que recordar que Pablo Iglesias retorna a su ambiente natural, a la calle, a la agitación. Este sábado creo que es, está convocada una... Hay convocada una manifestación ilegal que no cuenta con permiso de la delegación del gobierno. El 23 creo que está anunciado ya un mítin de campaña que lo hará valiéndose de los recursos del Estado porque seguirá siendo vicepresidente, seguirá en el CNI. Sí, o sea, tú puedes arrugar la cara, pero es así. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué hay detrás de esto, porque sin duda Pablo Iglesias no va a abandonar el poder así por así. El poder en cualquiera de sus formas, sea como vicepresidente, sea a donde quiera. Y yo ya empiezo a ver preocupantemente una campaña de condicionamiento. ¿Por qué en eso está? Porque salvo este y algunos otros medios, todos los medios, o en su mayoría, recibiendo ingentes cantidades de recursos del gobierno, ya están montando su campañita de condicionamiento de ya en tres días apenas somos la tercera fuerza política de Madrid, lo cual no se creen ni ellos mismos, ¿no? Pero el problema con esto es que con estos individuos estoy seguro de que van a votar, pero no sé si vamos a elegir. Ellos están en el poder, ellos tienen el control.